Colombia ha tenido una destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección Colombia Femenina de Fútbol logró una histórica victoria 2x0 sobre Nueva Zelanda con goles de Marcela Restrepo y Lacey Santos, siendo la primera vez que el seleccionado gana un partido en una competencia olímpica. Ingrid Valencia también brilló en boxeo, venciendo a la pugilista de Mongolia con un contundente 5-0 en la categoría de 50 kilogramos. Valencia se convirtió en la primera boxeadora colombiana en competir en tres diferentes Juegos Olímpicos. Este lunes, en el tenis femenino, María Camila Osorio avanzó a la tercera ronda tras vencer a la ucraniana Dayana Janstramenska 7-6 y 6-4, luego de eliminar a la número 11 del ranking mundial Yelena Ostopenko. Una nueva victoria en el boxeo femenino se vivió este lunes, donde la colombiana Angie Valdés avanzó a cuartos de final en París 2024 tras vencer a Don Jeta Sadiku de Kosovo por decisión dividida 3-2.